No voy a ser tan tonto ¿Me piensan cuando se los notifiquen? Ya ¿Ya se los notificó? ¡Ah! ¡Le dieron el clásico, imbéciles! ¡Ah, no más! Dile a Alex que le dieron el clásico ¡Falte! ¿No? ¿Qué es el clásico? ¿No? 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 ¿Esto es modo clásico? Pues le dices en clásico, tú ¿No? ¿Qué está vos diciendo? ¡Ah, perdóname! ¡Ya! ¡Ya te lo notificó! ¡Sí, salgante, salgante! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah, salganse! ¡Sí, salganse! ¡Sí, salganse! ¡Dálteles! ¡Ah, ya! No puedo creer que... Creer que a Alex se carga más rápido que a mí Sí Te digo calidad No ¿Qué le metió a Alex? No ¿Qué le metió a Alex? Sí ¿A su stream? ¿A su... ¿Qué le metió? ¿Qué le metió? Pues sí ¿Qué le metió a Alex? 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 Dale, en clásico ¿Qué rápido? En corto ¿Ya ven? ¿Me hacen quedar mal frente a mi stream? ¿Qué le metió a Alex? ¿Hins vaccination? ¿Qué le metió a Alex? ¿Qué le metió a Alex? ¿Quién? ¿Puédeme? Ahorita , ahorita hago uno ... estoy aquí arrebatado y si veo a tu mamá yo le pregunto por ti o no se llama lo de la jefa y si veo a tu jefa ah te vas a decir anda que un isky hijo de weon pones la canción en discos pones la canción en discos pones la canción ay na ay yo no se yo no le eche a los canales tengo que saber el comando y luego o esta te lo paso ay no no tengo mi whatsapp bonita uy pues pasa a mi despues de esta me de que no mames wey no mames wey y tambien a el vaginon nuevo patrocinador así que ¿como me imaginó? pero mira ma ahí creo que es cuando le dice alex no corro malo Juan gritando desde acá Juan aviéntate Negro les estoy diciendo que me está subiendo el internet Luego les he pensado a abrir A mi también me está subiendo No pues yo lo tengo a 200 Yo invítame a mi capturadora Dame las balas A ver si ve a tu mamá No hombre Ese Adam parece inspiradora Me robó mis balas de escopeta y ni siquiera agarró la mente de escopeta A mi me robó todo Pero no tengo la de DMG Nada, nada, nada Ratón No deja que lo tomen Acá hay una bala de escopeta Y aquí hay gente En la de Tengo gente En el granero Acá hay otra Acá 45 Aquí hay uno En el granero hay gente En el granero hay gente Si Si otra vez No No, eso es una mina Una No, una granada Bugueado ¿Dónde está? ¿Qué dices tú? No, una granada Ay, yo lo vi Anda aquí en la del Nada, aquí enfrente en la pared A ver avéntese, les pongo una pared Avéntese, avéntese Les pongo una pared Y si salen me lo quiero Ahí hay gente A la madre Vamos con el Vamos con el Si avéntese Yo los cubro amigos ¿Quién tiene moco? Ahí veo Estás dentro de la casa Estás dentro de la casa Vente, dale ¡Ay! Ta lo voy a dejar ¡Eh! ¡Yo ya di! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! No hombre, ya ni no me agrede Ok, bro ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Re bueno el loot! ¡Ey! ¡Dónde! 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 ¿Dónde va? ¡Joder! ¡Dónde! ¡Dónde! Pues sí, yo estoy con... ¡Mmm! ¿Y tú fue allí? ¿Y yo? ¿Y Alejandra? ¿Hola? ¿Quién es ese niño? ¿Qué es eso? ¿En producción? ¿Qué pasó producción? Se nos metió un niño ¿Tendré un niño en el stream? Ya se sale chiquito Ya sabes, es de bebé y lo trabaron Y ahora es de bebé Es alegría güey Que ya ven que yo hasta de todas las horas Alex bebé Ay Andrés, vamos a mirar al 4 Ahora sí vamos a recusar a Alex, ¿ok? No hombre, yo no tengo nada Una W que no se usa Mira, la Lex y yo Vete, ese es más hombre, les chócalas Chócalas, les chócalas ¿De qué les sirve? Si no están en el clan No pues Se canceló Por culpa de Alex Tóxico Tóxico Adal, ¿quieres un chaleco al 4? Pásalo Ay, no Por perro Mira, aquí te dejo una una, una de esta ali, una aca no, ya tengo hay gente, hay gente allá por donde vas ven 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 donde a dar hay, hay hierba ahí esta aqui arriba no, aparte tienen una abajo Alex creo que les vas a ver, ya lo vi ay no, me voy a salir, me voy a arremetar subió sal, subió no, subió oye, es un veterano, burlote burlote, burlote no, me subí a perder vamos, vamos creo que lo compré, no sé, pero me subí a internet si, si ya ven, ya viste de mi capturador para los comentarios alguien que algo, no los mataron no, 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 no no, otra vez, otra vez, quítele, 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 quítele no, me está quemando fue mal idea no, Lizi Si me quedo ahí te va a reventar el de la piedra ¿Dónde estás? No seas gordo ¿Dónde estás? No seas gordo No seas gordo, no seas gordo, no seas gordo Ay, ya fue, ya fue mi internet Es que ¿dónde está? No lo veo Ni yo sé, negro Uy, ya lo vi Ay, me bajaron bien Sí, Chango, está súper tocado Dígate Vámonos, vámonos, vámonos No, manches, que ese negro se pase en la macro No, hombre, otra vez me subí la internet Es que necesito mi capturador Mírale, eso vení, eso vení, Carlos Ya invíteme mi capturador, amigos Ay, yo te dije la otra vez y tú dijiste Ay, no, mejor no sé qué que te le iba a pasar tu papá de no sé dónde Invítamela Ay, ya no No seas gordo, invítamela Ahí se van a ver streams de calidad No, hombre, tú y tus cosas, Juan No, hombre, ese men pegaba puro pecho Es que traía ese bebé Pues que se pase lo más Se fue, se fue Me tuvo miedo a dar O y eso Ven, mi stream se va a ver No lo veo Ay, pues como lo quieres ver si ya se fue Pues pero, ¿pa' dónde? Seguro se fue pa'cabajo Quedó bien, tuvo por excelente No Sí se tuvo que venir para acá abajo a dar Ah, una mina Por poco y por poco he caído en una mina Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien Les, te pongo un silenciador Pásamelo Ay, échamelo, échamelo No, es que les di una paz Una mira al 4 Ah, bueno No, no, no ¿Quién quiere mira al 4? Tengo una de sobra Ten Les El silenciador, güey Te dejé un silenciador ahí Si no lo quieres, échamelo No, no le des nada, ese es envidioso Es cara de pollo No, no es cierto, era broma Es cara de pollo Hay una pareja Ah, sí, sí, ¿cuántos por ahí, Frank? 6 Tengo 4 Ah, porro, la tío Nadal Ya nomás tengo una De nada Yo no me llevo una aquí Yo también Yo también Y fue media robadita, eh Porque fue, se la robé al Juan ¿Qué? No manches a mí Por poco y me tumbé ese chango Te robé una aquí Tranquila hace ratito, no te pargas Pero ¿cuál me robaste? ¿Me yo ni en cuenta hay gente? Sí En la L hay En la L de aquí En la L Arriba ¡No! Ay, perdón No puedo revivirte Si me sale como buveado ¡Hada, rápido! ¡Hada, rápido! ¡Hada, rápido! ¡Curre, corre! ¡No! Me sale como buveado No les doy ¿Vivios? No ves, esos muros Pusieron como 50 mil paredes ahí arriba yo me tome a uno a la muñoz no pase la macro no manches mi chalequillo no a la muñoz ya no tengo paredes ya no lo pones no, está un tiro, está un tiro a la a la tú no vas, ven a curarme ven a curarme tú no vas bien curarme a mi primero a mi primero a mi primero curarme a mi primero si, si, si ya estoy curarme, curarme no, curarme no, hombre, negro alguien, curarme no, pues me debe subir un chalequillo ven, dale, ven, dale pégate, pégate, pégate a la pared no, cúrele no, otra vez Alex, Alex, Alex Alex, Alex no, 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 tío no, serás gordo dale, no importa, no importa, no importa no, y ahí metió un rojillo son clan, ¿ya vieron? sí, son clan ¡Está loco! ¡Ah, sí tuve la culpa ayer! Todavía nos bajaron, menos 9 ¡Mambre, menos 20! Buen daño, buen daño, buen daño ¡Cállese, cállese! ¡Uy, 200 daño! A ver, aguantenme, aguanten ¡Buen daño! ¡600! ¡No, negro! Se pasaron ¡Ay, no! Sí, está, está ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Me volaron! ¡Me volaron! ¡Acá abajo! ¡Ay, yo la... ¡Estoy aquí! ¡Cuérame, compañería de la pared! ¡Ven! Todavía yo yendo a rescatarlos a los ojos ¡Ay, da! ¡Oye, espérate! ¡Falta mi alley! ¡Sali es lo que publicó! Lo que puso en su estado ¡Me volaron! ¡Me puso! ¡Me puso! ¡Me puso a ti! ¡Ahora, Juan! ¡Ahorita vengo, voy a comer! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡A las... a las nueve y cuarto jugamos! ¡Dale! ¡Practico! ¿Empecé un rato, Adán? ¿Eh? ¡Déjame! ¡Practico un rato! ¡Empecé, Adán! ¡Les aviso! ¡Esperame! ¡Estoy viendo! ¡Va, cámara! ¡Para! ¡Para ya, Juan! ¡Para ya, Juan! ¡Me volaron! ¡Ay, mira! ¿Ya lo viste? Ah, Lili me mandó un mensaje De que me está escuchando en discos no sé qué bien en el directo en el estil por la montaña el cuarto jugamos la heredad y gole de un rato estos dos clientes si está haciendo el goleador no lo hago como una cosa Déjame meterle la pese Vamos a jugar a mons, negro Mira, ahí le puse Que esté en pausa Adal Déjale, digo a Lesslie A esta, conéctate al otro servidor Adal Conéctate al de Amos ¿El de cuál? En el servidor de Amos Amos, Amos, Amos Ya ¿Qué tal tú lo de cabeza eres? ¿Cómo crees una nebuliza? ¿Soy de mi eres? ¿Cómo me ha ido a entrar? ¿Cómo se ha ido a vencer? ¿Bestilla? ¿Qué es esa? ¿A alguien que estaba feliz? ¿Qué horas va a jugar? ¿Este? ¿Este? ¿Puedes leerle? Ah, las me doy el cuerno. Ah, ok. ¿En media hora? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Ah, ok. Ah, ok. A ver, ¿quién sabe los cuáles de una pendisectomía abierta? Doctora, ¿veí su caminar? Siento mucho la detención. Así que me dice que se ha hecho cambio de estudio del Doctor Huerta. Y que le ofrecerle un tiempo protegido para su investigación, reducir sus cirugías y eligerar su carga de enseñanza para que tenga tiempo necesario. ¿Cómo se oye eso? ¿Estás diciendo que te lo haré con el hielo? No, no, no. Dale, me voy a meter a Amun Sadal. ¿Métete a Amun Sadal? ¿A Amun Kus? Ajá. Ok, sí. Es lo que llega Alex. No, no, no. ¿Puede? Solo va a dar... Ok, yo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Dale. Yo no, no me trajes... No, no me trajes que aceite. Sí, ya vi. Hola, hola Hola, lili. Hola, lili. Hola, lili. ¿Cómo estás, lili? ¿Cómo estás, lili? ¿Cómo estás, lili? ¿Cómo estás, lili? ¿Cómo estás Lili? Comparto pantalla ¿Cómo estás Lili? ¿Bien? En serio, hago sala, hago sala, permí Dale Ya está, ya está, ya está Espérame, espérame Ahí va Lili, N, O, I, Y, D, F Pero, ¿qué? N, O, I, entre A ver, pasenmelo, díganme, díganme, díganmelo N, O, I latina, I, D, I, F Ay, me extrañaba tu voz Lili Creo que ya está ahí ¿Por qué? ¿Qué? Porque ya llegó mi papá Ay, no manches Y ahora que Nada más me ilusionas Con tu voz, Eva Pues Como en una hora y media Más o menos Sí, más o menos ¿Tú, Juan? Pues también, más o menos Bueno, pues ¿Me puedo conectar más tarde? Sí, ¿quién se conecta a Discord? ¿Pueden ver? Mario ¡Ah, Mario! ¡Conéctate, bro! Espere, clica Deja que pongo el código aquí Dale, es Noidu 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 No, no está en tu opinión No Ponte así, mira, como voy a entrar, tú te vas a poner porque necesito que te pongas este ¿Dily? ¿Me das permiso? ¿Escutaste Juan Pablo? Sí Voy a entrar con el nombre que tú debes de tener Dale ¿Vienes? A ver Ahí no puedo entrar Ya entré otra vez Ale, ¿por qué te llamas tu mamá? ¿Por qué soy tu mamá? Así ponte, así ponte, Juanpa Como Como anoche Es achocher 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 es aquí Ya Ya le digo Bueno pues O sea el rato entro Vale No me tardo Bueno Tal vez si pero voy a tratar de no tardarlo Ya Lili Ve a comer Correle Los quiero Ve a comer Te quiero Te quiero Mario Pues está conectado Pero venamos Está conectado Ah como te llamas Es el verde Yo soy el papi Ah eres el papi Es la mamá Yo soy el papá Y aquí estoy Mira aquí está Te estoy siguiendo Es el de color rojo Ah Nada más faltan dos que se conecten Sofía Hola Dile a Mara Que se conecte Porque en tanto Este de lleno Significa que no estás Oh ahí está Terminaré este Dibro Gracias ¿Te estás viendo En mi stream? ¿Te estás viendo En mi stream? Stream En mi stream Es que Hicimos el stream No 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 vi lo siento Crack Al ratito Vamos a seguir Sí Vamos a seguir Ah Ah pues sí Llevo Llevo 24 minutos De stream Ya inicia canal Ok Se silencian eh Hicieron un video Va a ser famoso Aparezco en la Quiero mandar un saludo Papá Ah no me apareció No te apareció Que Ah que me silencié Si es cierto Bueno Pues somos impostores Amigos Ah no es cierto No si Porque se puso En mi pantalla La pantalla Dice a mi Yo sigo en la La La